Bueno, Itziar, Alberto, me encanta poder estar acá charlando con ustedes desde el set de filmación. No podemos mostrar nada, obviamente, pero bueno, quiero que me cuenten sus sensaciones al estar en este proyecto, en este thriller, que ya sin saber, sabiendo un poquito de lo que trata, ya te llama mucho la atención, ¿no? Bueno, pues sensaciones, a la vez que la trama es una cosa muy trágica, muy oscura, muy sufrida. Luego el ambiente que hay en el equipo es maravilloso, maravilloso, yo estoy feliz. Venía, para mí ha sido una aventura, no había venido nunca a Argentina, ni a Buenos Aires, y además venir a trabajar con el pedazo de elenco que me ha tocado, con la manada que hemos hecho del grupo humano, todo el equipo, fluye todo. Entonces es mucha felicidad, sufriendo el personaje, pero gracias a ellos, que bueno, son tres malandros que tratan a mi personaje fatal, pero es una súper aventura, para mí es un regalo. Yo estoy sufriendo muy poco, yo me lo estoy pasando muy bien. Sí, la que se lleva la peor parte es Itziar acá, pero muy bien, muy contento por, bueno, un poco también por lo que dice Itziar, el grupo y también yo creo que en un set de rodaje quien crea el clima para todo el equipo es el director y también los productores, las productoras. Sí, y eso está todo tan bien que ya uno le da una satisfacción grande y también una libertad creativa, que eso está muy bueno. Mariano Wetter, el director, además es un director joven, pero que tiene una manera de rodar, que yo digo, este pibe sabe, o sea, es un capo, ¿no? Y tiene una calidez humana también, tiene las cosas muy claras, pero también confía en la actriz y en los actores que ha elegido, entonces nos da espacio para cuestionar o para proponer cosas, lo cual enriquece mucho la relación laboral y además también creo yo que al final lo que queda impreso, digamos. ¿Y cómo le llega a cada uno esta propuesta? Sobre todo, bueno, Itziar, lo tuyo por ahí fue más chocante por la idea de tener que venir acá a Argentina a filmar por primera vez. ¿Cómo fue en tu caso? A mí me llega el guión, me lo pasa mi representante a través de Roberta Sánchez, de la productora 16.9, llega el guión de Mariano, lo leemos las dos y... ¡Qué peliculón! Y rápidamente se puso en contacto para decir que sí, que sí. No dudaste en ningún momento. Ningún momento. Nada, ni una duda. A la piscina. No lo digo porque su personaje es muy difícil, es un personaje muy difícil. Sí, es difícil, pero es un reto, un personaje con ese peso y que te lo ofrezcan. Además, aquí en Buenos Aires, todo es una aventura tremenda y un reto muy grande y, pues, ¿quién dijo miedo? Dale, ahí estoy. Y arrancando. ¿En tu caso, Alberto? En mi caso me escribió Laura Andino, que ella estuvo en el silencio del cazador, estuvo en una peli que hicimos en Misiones, dirigida por Martín de Salvo. Y ella me conectó, me dijo, está este proyecto, en fin, luego a través de mi representante en Madrid me pasaron el guión, lo leí. Ya sabía que en el elenco estaba Itziar, estaba César y estaba Mauricio. A Mauricio no lo conocía porque no he visto Monzón todavía, pero leí el guión y dije, esto tiene muy buena pinta. Además, con ese elenco, dios, me voy. Y además, volver a casa también, también me tiraba bastante, digamos. En el segundo lugar estaba, o sea, tenía una propuesta para ir a México, pero... ¿La no argentina? No, sí, 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 sí. Y, bueno, la verdad que estoy feliz porque llevamos una semana grabando y más allá de que el clima y todo eso, porque es maravilloso cuando hay un buen clima de trabajo y está todo bien, pero sobre todo lo que tiene que quedar es bien lo que se está filmando, ¿no? O sea, y, bueno, Itziar está haciendo un trabajo espectacular. O sea, porque además es un personaje muy difícil y ves en el combo, en el monitoreo y decís, ah, perfecto. ¿Cómo están trabajando? Vamos navegando bien. ¿Me ayudas mucho? Bueno, no sé, yo intento... Es mi maltratador. ¿Cómo están? A ver, la relación maltratador-secuestrado está siendo como muy... Sí, terminan casados con una familia. No, 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 con ningún punto de vista. Porque se los ve muy conectados a ustedes, pero bueno, ¿cómo está el trabajo este justamente de que tienen que entrar en...? Estamos compensando lo que luego pasa en el set. Es una relación terrible. Bueno, ella tiene tres hombres que la tienen presa, secuestrada, privada de libertad, golpeada, porque quieren obtener algo de ella y ella no entiende nada. Al principio, bueno, es un animalillo asustado que después va tratando de sobrevivir y de aplicar sus herramientas como psicóloga para seguir viviendo y qué sé yo. Y en ese transcurso conoce a esta pseudo-familia extraña de delincuentes... Muy diversos. Muy diversos. Muy diversos, cada cual es un mundo, un mundo interior. Y ella va un poco como psicóloga también, observándoles, escuchándoles, viendo las relaciones de poder, viendo para tratar de utilizar todo eso en su beneficio. Claro, claro. Pero además tiene que lidiar con frío, con dolor físico, con mil cosas. El frío lo tenemos acá en Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, está ayudando el clima bastante, de momento, pero dentro de dos semanas. Ay, qué bien. Maldito. No, yo creo que es una película de personajes que además está muy bien escrito el guión y eso como actriz o como actor creo que es algo muy gratificante encontrar un espacio en el cual no todo está escrito literalmente, no todo está subrayado, sino que hay espacio para... Para experimentar. Para decir una cosa, pero estar trabajando por otro lado a la vez, ¿no? Generar esa ambigüedad que es muy común en cualquier ser humano, ¿no? O sea, como las luces y sombras también. Por fuera del guión que pudieron estar trabajando esto, digo, con el director, ir acercando como sus opiniones, como para, no digo, un cambio muy rotundo, ¿no? Pero algo que ustedes le podían incorporar a sus personajes. Sí, hicimos un proceso de ensayos de más o menos una semana conociéndonos y con lecturas de guión. Previamente habíamos hecho algún ensayo online que ahora está muy... Es un poco extraño conocerse así, pero bueno, la cosa se va trabajando. Más trabajo de mesa, pero es verdad que hasta ahí no llegar a este lugar donde estamos, que es otro personaje más, que es la fábrica. No te haces idea de qué va a pasar y la cosa está un poco viva. No es que se ha quedado ahí estancada, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Va a... Sí, 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 sí. Bueno, incluso en el rodaje mismo, ¿no? La conversación con Mariano es... Siempre además está pendiente de cómo lo sentimos nosotros, de qué, qué... Sí, ¿no? Como que él tiene una idea clara de lo que acaba de ver, pero quiere escuchar cómo lo estamos viviendo nosotros. Y eso está muy bueno porque se genera una conversación que al final tiene que ver con que la historia de trabajo quede lo mejor, lo más completo posible, ¿no? Y lo más complejo posible. Sí, aparte teniendo en cuenta esto de que es como el trabajo ahí en este lugar, digo, no hay diversas locaciones donde te trasladas más con el paisaje y demás, sino que tenés que trabajar, bueno, mucho el... Imagino el frente a cámara, ¿no? El estar en primer plano y con las emociones, ¿no? Que tenga cada uno de sus personajes. En tu caso, Alberto, tenés este... Tu personaje tiene esta relación con esta familia, ¿no? Estos dos, esta figura paterna y este hermano que delinquen y que están metidos como en algo bastante oscuro. ¿Cómo trabajaste ahí con ellos, con César y con Mauricio? Bueno, yo llegué con bastante poco tiempo. A César lo conozco y además lo admiro muchísimo y es un gran compañero, además de un gran actor, con el que ya hemos trabajado juntos, entonces como que nos entendemos más rápido. Y con Mauricio ha sido maravilloso, o sea, como que ha habido mucha conexión, lo mismo que con Itzía. Entonces, hay veces que uno tiene más tiempo para prepararse a un personaje y hay veces que uno tiene menos, si cuando uno tiene menos tiene que, creo yo, como asumir, decir, bueno, cierto riesgo, ¿no? Decir, bueno, voy a apostar por acá y si me doy un palo, me doy un palo y si puedo nadar en la pileta, nado. Pero, y de momento, bueno, que el director y las productoras estén contentas es una buena señal, ¿no? Claro, sí. Con el trabajo de todos, digo. Y con respecto a esto que decías, que en una sola locación, localización, es como pongas la cámara, al final de cuentas lo que está haciendo Mariano, que es súper interesante, es un planteamiento de cámaras y de que esto no es plano y contraplano, digamos, ¿no? Que hay un montón de maneras de incluir a este personaje que es la fábrica dentro de la historia, ¿no? Y eso es, y eso, bueno, se hace con talento de director, digamos, ¿no? O sea, y ahí es donde yo dije, este pibe es un capo, ¿no? O sea, es muy interesante. Y bueno, mi personaje es un... No me hagas hablar. Es un tipo que sufrió mucho. Pobrecito. No, bueno, es un tipo con luces y sombras, más sombras que luces. Y yo trato de abordar a los personajes desde ahí, ¿no? Porque incluso aunque fuera un psicópata, que en este caso no lo es, usted tiene algunos rasgos psicopáticos, pero no es un psicópata, es como tratar de encontrar un poquito en qué puedo empatizar yo con este tipo, ¿no? Para poder defender un poco su historia. Entonces, me estoy buceando por ahí. Pero sí, es un mal tipo, en el fondo. Que le han pasado muchas cosas malas también, ¿no? Que no lo justifican, pero es un mal tipo, básicamente. Sí, lo pensabas justamente en tu caso, de que no te toca una tarea linda, bonita, sino que todo lo contrario, ¿no? Y es eso, el trabajo del actor de tener que ponerse ahí a defender lo indefendible. Yo disfruto mucho, hermano. Se le pasa muy bien. Se me lo pasó muy bien. Yo tengo una parte sádica que en mi vida, digamos, cotidiana no saco y aprovecho para sacar algún personaje. Estoy esperando a ver cuando me toque un personaje como el tuyo. Pero te hago reír también. Te hago reír. Sí, da reír, Pucho. Bueno, pero es un personaje que también marca el tuyo, Itziarco, para también el contrapunto, ¿no? Entre los dos de esa fuerza, ¿no? Que bueno, que ya hemos visto en otros personajes tuyos, de sacar de donde sea alguna fuerza. Y en este caso, bueno, tomarlo como su trabajo también la lleva a poder salir de esa situación, ¿no? Su experiencia como psicóloga en este caso. Sí, es que muchas veces cuando ves a alguien encogido, asustado, tiendes a menosvalorar sus posibilidades, ¿no? Y es un poco que lo que los otros dos personajes, Juan y Alfonso, creo que hacen con Julia, pero él no. Él creo que es el más inteligente de los tres, porque la capta enseguida. Claro. Ella es una víctima de las circunstancias, pero está ahí y está utilizando su poder para salir de ese agujero y tirar hacia adelante. Y bueno, ya vamos a ver si lo consigue, porque tiene al lado tres animales, uno más buenito, tiene un pequeño aliado ahí en Juan, el personaje de Mauri, pero bueno, ahí va lidiando con los tres, que es una familia terrible de... son los monstros. Y dentro de esta tripa de ballena, que parece un poco la fábrica de un esqueleto de ballena. Y al margen de la filmación, ¿cómo venís pasando esta experiencia en Argentina, que es tu primera vez? Estoy encantada, estoy feliz. Además de sufrir en el centro, hacer algo más. No, no, pero solo sufre el personaje, y tía, no sufre. Para mí está siendo un regalo, me lo estoy pasando súper bien, estoy conociendo a gente maravillosa. Y es una aventura. Me gusta mucho Buenos Aires como ciudad, me ha sorprendido mucho. ¿Qué es lo que más te...? Los rinconcitos que tiene, como estancados en el pasado, el verde, lo verde que es, el que tenga agua, no sé. Hay rincones que también como que me resultan familiares, y no sé por qué me recuerdan un poco a Europa. Y otros que no tienen nada que ver con Europa. Y la mezcla de gente diversa, de personajes, es como estábamos hablando ayer, que suceden cosas muy cinematográficas. Hay personajes auténticos de película acá. Y es como vas descubriendo, ¿no? Es una aventura diaria. Llevo una semana y parece tan intensa que parece que llevo acá más tiempo.